Juancito, este domingo, no, este es el 21, ¿no? Este es el 22 de junio Finalmente ya no te vaciamos Conseguiste lo que ha llegado Me pedí a ti que te vives lo deje Y ya no eres más de mí Este es el 22 de junio Finalmente ya no te vaciamos Que cuando no tengo feliz Este amor que yo vestí Fue sincero y no te prometí Finalmente ya no te vaciamos Conseguiste lo que ha llegado Me pedí a ti que te vives lo deje Y ya no eres más de mi amor Fuiste mío Finalmente ya no te vaciamos Si que vives lo deje Ya no te vaciamos Este amor que yo vestí Fue sincero y no te convenció Fuiste mío Finalmente ya no te vaciamos Sin embargo no me convenciste Este amor que yo vestí Fue sincero y no te convenció Sin poco sueldo Desilusionado Así me deja Como yo no vio El tiempo ya se apagará Es que es parte de ti Parte de tu amor Sigue lo que sigue, no Seguimos ¿Por qué estás gritando? ¿Por qué no vienes? ¿Cuándo estás? ¿Por qué no vienes? Hablar de mi cuento Estoy muy enferma Hablar de mi cuento No voy a descansar Ya no voy a descansarme Yo creo bien No voy a descansarme Amanda A ver Es la vida que me tientes ni nada más la vez Para ver si querés ¿Dónde está mi felico? ¿Por qué no vienes? ¿Dónde está? ¿Por qué no vienes? Ahora fue el encuentro muy enferma Nadie lo ha venido a visitarme Nadie lo ha venido a visitarme A mí lo solamente hay en esta esquina Y por cuando me doy el dinero voy a invitar Cuando tienes cuando vales Así es la vida No me tientes ni nada más la vez Para ver si querés Cuando tienes cuando vales Así es la vida No me tientes ni nada más la vez Para ver si querés No me tientes ni nada más la vez Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video